Bueno, pues nada muchito de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso yo estaba chill ahí formando por la vida, cuando de repente veo que se había publicado una noticia de una nueva encuesta. En la cual nos darán gemitas y creo que estos son tomos. A ver, ¿traduce esto? Bueno, no importa. Pero vamos a traducir acá, así que vamos a traducir la encuesta. Vamos a traducirla en inglés, que funciona mejor. Sí, son tres contratos. Bien, los tres para el banner normal, ¿no? El permanente. O los de rate up de rango S. Recuerden que pueden contestar que esto ayuda a mejorar el juego. También no dan las cositas gratis. Y lo pueden hacer siempre que estén jugando en el servidor chino, ¿no? Porque bueno, en algún momento le va a perder su ID. Bien, ¿cuánto tiempo gastas jugando al slime cada día? Más de cuatro horas. No me da el tiempo para hacer todo, sino... Si, aunque no lo crean, son como cuatro horas. Bueno, deben ser muy aproximados. Porque me pongo a hacer, ¿viste? Lo que sería... El Space Gap... Con tanto modo ya de juego que hay, más allá de que siempre es la misma mecánica. Con tanto modo ya te ocupas bastante tiempo. Por eso te lo optimizaron ahora. Entonces, green ya es mucho más fácil algunas cosas. Pero si no... ¿Cuál es mi nivel? Superior a 90. Estoy 100. Sí. Nivel de cuenta 100. ¿Cómo valora la experiencia del juego después del update? Muy buena. La verdad. Cambiaron muchas cosas. Me gustaron muchísimo la optimización. Disatisfaction with the Nerve. The Enemies Nerve. Estoy decepcionado con la bajada de dificultad que se mandaron. Creo que la decía debe estar peor. Pero en el chino también lo nerfiaron y es un bajón. Porque una de las pocas cosas que teníamos entretenido era la dificultad. Y nos bajaron la dificultad en varias cosas. Y es como... ¿Por qué? Que lo pudiste haber dejado así, complicado. Y que no llevara meses conseguir la... El máximo de dificultad para poder grindear al equipo Rainbow. Ahora ya tengo el Rainbow en todo. Puedo matar a los bichos así nomás. ¿No es un mapa más de grindeo como grindeo oro y experiencia? Igual. No me cuesta absolutamente nada. Completamente innecesario el Nerve que se mandaron. Completamente innecesario. ¿Usa el simulador? Sí. Que se dieron cuenta lo del tema del emulador. Qué bueno. Tenemos un variable problem or bug in the game. Skills normalmente. El diseño más irrazonable o gameplay del juego. Acá que podemos responder diseño. Diseño supongo que está bien. Y gameplay creo que están todos bien. O sea, son todos los mismos los gameplay. No cambia nada. O sea, son todos los gameplays son los mismos. Bueno. ¿Qué mejor works do you like? A ver. Overlord, obviamente. Está bien. Por ejemplo. This story of wine born near the devil pass. Ah, mira. Sí, sí, sí. Esto también. Sí. También. También. Esto no tengo ni idea qué es. Es buenísima. Esta novela me encanta. La tengo que seguir leyendo. Es. No. No. Acaso no pedí. Habilidades promedio. Que es la chica esta que reencarna. Y lo primero me dice. Quiero tener la habilidad promedio de este mundo. ¿Qué pasa? Le dio la habilidad promedio de este mundo. Donde tenés un insecto. En lo más bajo. O una planta tal vez. Y en lo más alto tenés un dragón celestial. La entidad más superior de todo el mundo. Entonces ella tiene una fuerza promedio. Entre las dos cosas. Y es una bestia. La pobre chica que quería tener una vida normal. Tremendo. Estas son todas las otras series y novelas. Este es de un chico. De un hombre. Que juega un NMO con sus amigos. Y va a cerrar el servidor. Se reúnen ahí a último momento. Y él es el último en quedarse logueado. Y resulta que en teoría debería haber cerrado el servidor. Pero él se da cuenta de que sigue adentro del juego. Y después se da cuenta de que en real es parte del juego ya. Y no sabe si es real o no. Porque él tiene una vida ahí. Él cobra vida en su personaje. Después bueno. No hay asunto de esto de hablar de novelas. Así que lo vamos a saltear. No buenísimo. El de la chica con escudo. Muy bueno. Que estamos esperando ahora que se venga la segunda temporada. Me encantó. Bien. Algunas opiniones y sugerencias. More time for banners and more free blue books. Bueno. Y acá lo último va su ID. Así que vamos a copiarla ya que estamos. Total. Igual la debo tener anotada por ahí. Pero bueno. Vamos a revisar acá. De hecho lo voy a correr de la pantallita. Así lo puedo copiar. Y con eso terminaríamos la encuesta. Si tienen alguna duda me alejan en comentarios. En el comentario fijado van a tener lo que sería el link al formulario directamente. No hace falta la noticia. Y nada más. Hasta el próximo video. Bye bye.